Visión Laboral con Javier Cerón El sector obrero se declaró listo para entrar a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y en este sentido el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, señaló que los sectores productivos deben ir en unidad y concordancia con sus objetivos a fin de que esta revisión del Tratado de Libre Comercio en varios temas sea equitativo para todos los países y los trabajadores no queden en desventaja. Nos pondremos de acuerdo con el sector empresarial para hacer las propuestas en materia laboral y en materia de productividad e inversiones a fin de que este tratado recoja todas las aspiraciones del movimiento obrero y que no quedemos en desventaja como hace 20 años, 25 años cuando se negoció el TLC y que propició que los trabajadores mexicanos pues ganen menos en desventaja con los trabajadores de Estados Unidos. Esto es, que ahora queremos un Tratado de Libre Comercio equitativo y moderno acorde con las necesidades de nuestro país. Este es el reporte laboral, informo para ustedes, Javier Salón Espinosa. Muy buenas tardes.